Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Quien les habla, Adrián de los Dados Negros, para invitarles a escuchar mi último éxito, El Fotógrafo. Hoy te casas, chica linda, se me parte el corazón, me dejaste por el rubio, con tremendo billetón, y las penas yo las paso, con la cámara y mi flash, recordando aquellas fotos, que en la playa te saqué, y en el día de tu boda, yo las fotos tomaré. ¿Quién te tomaba la fotito? Este chiquito, este chiquito. ¿Quién te mostró el pajarito? Este pechito, este pechito. Y las penas yo las paso, con la cámara y mi flash, recordando aquellas fotos, que en la playa te saqué, y en el día de tu boda, yo las fotos tomaré. ¿Quién te tomaba la fotito? Este chiquito, este chiquito. ¿Quién te mostró el pajarito? Este pechito, este pechito. ¿Quién te tomaba la fotito? Este chiquito, este chiquito. ¿Quién te mostró el pajarito? Este pechito, este pechito. Arriba las manos todos, se casó, se casó con el otro. Arriba las manos todos, se casó con el otro. Este pechito, este pechito. ¿Quién te mostró el pajarito? Este pechito, este pechito. Este pechito, este pechito. ¿Quién te tomaba la fotito? Este chiquito, este chiquito. ¿Quién te mostró el pajarito? Este pechito.